Gracias mi querido Alex, como bien decías, estamos contentas de tenerlo con nosotros Lo bailamos, lo disfrutamos, admiramos su trabajo Qué bueno que nuestro merengue esté tan bien representado Y que la calidad sea ese sello distintivo del proyecto de nuestro querido Manny Cruz Qué bueno una vez más recibirte Gracias, gracias por eso, un besito para los dos Yo estoy extremadamente contento, muy contento con lo que está ocurriendo con esta canción Sabes enamorarme y nada, feliz de estar aquí también Tú sabes que yo quiero iniciar agradeciéndote porque has utilizado la plataforma de Extremo Extremo Para mostrarle no solo al público de República Dominicana Sino a todo el mundo que te ve a través del micro internacional Todo tu crecimiento, nosotros somos partícipes de cada paso que tú has dado de tu carrera Y del éxito que hoy estás cultivando, así que de verdad que aquí de por sí te queremos muchísimo A ustedes, a ustedes, muchas gracias, el otro día estaba viendo un video yo de mis inicios Que fue aquí una vez Sí, tu pelinito Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Cosas maravillosas, decías que estás feliz, hay que hablar de esa nominación especial Cuéntanos cómo te sientes, cuáles son las expectativas nominado a los Latin Grammy Bueno, imagínate, me llega esta nominación con mi disco, con mi disco Sabes enamorarme Con mi disco Sobrenatural que tuve la dicha de lanzar hace unos meses atrás Es mi primer disco como solista, mi primer álbum, contiene 12 canciones Y bueno, todas las canciones que he lanzado ya, Sobrenatural, Tarde, Dime Pa' Qué, Aquí Se Va Y bueno, en esta última hora Sabes enamorarme Yo me siento muy contento porque este disco yo vine, vengo produciéndolo desde hace un año y ocho meses Duré un año y ocho meses elaborando, siendo bien meticulosamente Trabajando cada pedacito de instrumentalmente Que si la letra, que si la mezcla, que si la masterización Empecé sin un centavo a producir este disco Y me llena de alegría decirlo porque ver todo lo que ha ocurrido de allá para acá Ha sido algo grandioso y una bendición de Dios Todas las bendiciones, valga redundancia, que me han llovido Y ver que este disco con tanto trabajo que me costó Tantas vicisitudes que tuve que pasar Y ver que me lo nominen a estos premios que son los más prestigiosos de la música latina Para mí, aunque suene cliché, es como un sueño hecho realidad Y es como un premio Cuando a mí me lo dijeron, que mi hermano me llamó Daniel Que también es cantante y compositor Que también está nominado en otro renglón Él está como mejor álbum tropical contemporáneo Y yo como mejor álbum tropical fusión Y ya tú sabes, mami está sumergida en alegría Bueno, qué bueno Qué felicidad Te vemos en las redes sociales muy enamorado Tu familia está bellísima Contagias felicidad con cada post que tú estás realizando ¿Fue parte de esto lo que te inspiró a poder hacer la composición De este merenguito tan sabroso y tan romántico? Mira, que ahora tú dices eso Yo quiero mandarle un saludo a mi esposa Que está de cumpleaños hoy Así que... ¡Ah, qué lindo! Así que Jerry, te amo mucho Muchas felicidades para ti Gracias por aguantar todas esas noches Que llegaba tarde tratando de producir este disco Gracias por apoyarme Y por estar ahí de verdad Como un punto de apoyo bastante importante en mi vida Así que te amo mucho Y también a mi niño Mateo Que cumple nueve meses hoy también ¡Ay, pero qué lindo! Ahí está más que inspirado Para que todo lo que ven en lo adelante Sea en esa línea así bien romántica Como este ya éxito musical Sí, bueno, claro Ellos son, imagínate Son musas para mí Tanto mi hijo como mi esposa Y bueno, sí Vengo también trabajando otros Aunque ya terminé Y ya lancé este disco Acá lo acabo de lanzar Pero ya estoy comenzando prácticamente Mi segundo álbum Porque sí me gusta tomarme mi tiempo Y ellos sí me siguen de inspiración Claro, claro que sí Me cuentan que vas para el Cibao Que llegas por primera vez a Santiago En una presentación cerquita Con toda la gente de allá Que te estaba esperando Mis maniáticas y mis maniáticos cibaeños Sí, voy a estar por allá el día El día 10 de noviembre Sábado 10 de noviembre Vamos a estar en mi primer concierto Como solista Estoy demasiado contento Porque bueno, hace rato que quería Aunque he ido al Cibao A un sinnúmero de presentaciones privadas Pero ya un concierto abierto al público Ya mi primero Va a ser en el Rancho Steakhouse El Rancho Steakhouse Así que ustedes saben El sábado 10 de noviembre Nos vemos por allá Estoy muy, muy, muy emocionado de verlos Qué bueno Estamos presentando Nuestros números de contacto en pantalla Para todas aquellas personas Interesadas en conversar con Mani Cruz Pueden llamarnos en este momento Y ahí tenemos una llamada en línea Buenas tardes Con quien conversamos Y desde donde nos llaman Hola Buenas Buenas tardes Con a uno Hola Buenas tardes Con Jenny Benzano Adelante Una pregunta para Mani Cruz Sí Hola ¿Cómo estás? Mani Cruz ¿Te atrevió a hacer un sitúry conmigo? ¿Con ti? ¿Ah, tú cantas? Claro ¿Me gusta la música? Sí Ah, pero está chéverísimo Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, me encantaría Escriba también ¿En serio? Claro ¿Y cuál es el género de ella, por ejemplo? Ah, me gusta el pop Te gusta el pop Ah, pero bueno ¿Te gusta el pop? Pero bien Bueno, escriba ¿Puedo cantar un poco de mi canción? Dale, claro que sí A ver si te gusta Ok El coro, bueno Somos tú El agua y el aceite Tan diferente El casarado El mundo pasa arriba Somos tú Los indios, los cruz Siempre tan fríos Tan distantes En un mundo tan diferente ¡Qué linda! El coro dice Ok Oye, de verdad Muy, muy, muy linda Muy linda voz que tienes Gracias Sí, escríbeme Escríbeme por DM O al contacto que está ahí Ah, está bien Ok Ah, un besito Está bien, gracias Suerte, suerte Aprovechando la intervención De la joven que llamó En cuanto a colaboraciones ¿Hay quizás planes De algún artista Local o internacional Hacer alguna colaboración Llevando a Manny A otros géneros A terrenos distintos? Bueno Esta canción ¿Sabes enamorarme? Este merengue Vengo con un remix Muy pronto Con alguien local Y alguien también internacional Uy Y podrías adelantar Alito Bueno, puedo adelantar Que alguien local Y alguien internacional Pero estoy muy emocionado O sea, a la gente Yo creo que le va a gustar mucho Así que pendiente En estos días Las redes sociales mías Que voy a estar Anunciando quién es Y ya que a la gente Le ha encantado Y veremos entonces Próximamente Con ese artista local E internacional De ese remix ¿Seguirías en esa misma línea De hacer esos merenguitos románticos? Tú sabes que A mí no me gusta Encasillarme en un género solamente Pero El merengue Yo lo llevo muy Muy arraigado En mí O sea, muy En mi sangre O sea, mis inicios Fueron en el merengue Mucha gente quizás no sabe Pero yo empecé En Ricarena Empecé con Quinito O sea, muchas orquestas De merengue Y al principio Antes de lanzarme con Aura También En el grupo musical Aura Yo estuve también Me lancé como solista En ese momento En el 2010 Sí Se ha cogido pela Se ha cogido pela Ha cumplido su proceso Ha hecho su filita Ha hecho su fila O sea, que todo lo que estás viviendo Ahora es más que merecido Es más que trabajado Oh, gracias, gracias, gracias Y lo que te estaba diciendo Es eso Que a mí me encanta mucho el merengue Y sí O sea, este segundo álbum Sí, en su mayoría Va a ser merengue Lo llevo, como te estaba diciendo Muy en la sangre Me encanta Este ritmo de nosotros Que pone a bailar a todo el mundo Y que la verdad Es que sin merengue No hay fiesta Qué bueno Más personas Quiere seguir conversando Con Manny Cruz ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes Manny Hola Hola, mi amor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Amén, amén Gracias Ay, hola, Cochita Él siempre sea tu copiloto Me dijo Que Dios Yo soy tu fan Hace muchos años Yo puedo ser tu abuela Ay, gracias Yo soy tu fan Hace muchos años Y he visto tu carrera Y ahora la verdad Es que te veo Me emociono Te vi anoche Creo que en otro programa Ah, donde es Pamela Y siempre yo te sigo Donde quiera que tú estás Yo estoy Muchas gracias De verdad Entonces, mi hijo Yo lo que quiero Es que tú sigas siendo Esa persona humilde Y cariñosa Y dulce Y oye, tú tienes Las cosas de Dios son perfectas Y tú tienes un camino hermoso Que Dios te bendiga Y bueno, un placer Haber hablado contigo Y que tú me hayas permitido También acercarme a ti De esa manera Dios la bendiga También Muchas gracias por su palabra Muy linda, de verdad Gracias Qué bueno Es sentir esa valoración especial De los jóvenes, adultos De las personas Que te han visto A través del tiempo Crecer ¿Qué esperas a futuro? ¿Qué le falta a Manny Cruz Por hacer en la música? Luego de estas vivencias Tan especiales Nominaciones Canciones que son éxitos Colaboraciones ¿Qué esperas de lo que viene? Bueno, fíjate Yo Tú sabes que Yo me siento muy afortunado De todo lo que me ha ocurrido A mí me encantaría Que mi música siguiera Siguiera viajando No solamente Que quizás se quedara aquí En República Dominicana O sea, que Que pudiera explorar Playas extranjeras Como dicen por ahí Estuve hace unos días En Colombia Que fue el primer país Que me vio cantar A nivel profesional Cuando yo estaba en Ricarena Y sí Me encantaría Que mi música Pusiera Pusiera a bailar Que pudiera enamorar A miles y miles de personas Alrededor del planeta No solamente Aquí en nuestro país Que sea un país maravilloso Pero sí me encantaría Que se expandiera Esas fronteras mías Y eso O sea, hablar y enamorar A todo el mundo Que bueno, excelente Y creo que la gente Lo va a recibir Porque la calidad musical Que tienes es imponente Donde quiera que llegue Pues eso se nota Vamos a seguir Recibiendo más llamadas Buenas tardes Hola ¿Quién está por ahí? Buenas tardes Hola Hola Buenas Bueno, puedes seguirlo intentando Desde cualquier punto del país Y también aquellas personas Que nos ven a través De la micro internacional Manny En el caso, por ejemplo De este merengue Que es una composición También junto con tu hermano Has hecho grandes colaboraciones Te gustaría también En un futuro Poder seguir haciendo composiciones Para grandes artistas internacionales Así como hablas De expandir un poquito Ese toque internacional De que diga Ok, eso fue autoría De Manny Cruz Sí, claro Claro que sí Me encantaría Bueno Con mi hermano Sí, estuve hace unas semanas atrás También en la ciudad de Miami También tuve la oportunidad De juntarme nuevamente Con Prince Royce Estuve Estuve algunos días Por allá escribiendo con él Algunas de las canciones Que vienen para su nuevo álbum También Bueno, tuve la gran dicha De juntarme a escribir Con Aikon Y con Mafio También para el nuevo disco de Aikon O sea, vienen muchas cositas Que se están trabajando Detrás de bastidores Pero estoy muy emocionado Porque como te estaba diciendo No solamente mi faceta Como cantante Sino también como compositor De verdad que no me puedo quedar Ha sido como que una racha De buenas noticias Y yo, imagínate O sea, todavía que no me lo creo No te puedo dejar ir Sin que me cantes Aunque sea el estribillo de tarde A verdad, tarde Por favor, por favor Aunque sea el chica Capela, regálame Tarde Te diste cuenta Tarde Ve pagando tu error Que no supiste Valorarme No, 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 tarde Dices que soy cobarde Y no ves que eres tú La que tiene que analizarse Tarde Ay, qué bello Gracias, Manny Te invitamos a pasar al escenario Para que el público pueda seguir disfrutándote Éxitos Te queremos mucho Celebramos todas las cosas maravillosas Que pasan en tu carrera Y cada vez que Manny Cruz Tenga algo nuevo Aquí te esperamos Muchísimas gracias Besos para las dos Gracias a la producción A toda la gente A todos los televidentes Un beso, ya ustedes saben Vamos a ver esto Lo que Manny se prepara Para seguir cantando Para nosotros Nos vemos ¡Suscríbete! Sabes enamorarme Después de una manía Juegas poco a poco Y te digo al oído Que ahora que te tengo Ya no quiero soltarte Te seguro que no quiero Sabes enamorarme Cuando bailas conmigo Juegas poco a poco Y te digo al oído Quiero que te diga Ya no quiero soltarte Estoy seguro que no quiero a nadie más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!